Y seguimos con más aquí en Revista 10 y el día de hoy nos encontramos en expobodas y eventos desde el Cancún Center, en esta expo donde vienen muchísimos wedding planners, todos los mejores organizadores de eventos y hay una gran variedad para que ustedes que están ahí, que tienen pensado en casarse o en planear un evento puedan venir aquí y ver todas las opciones que hay aquí en Cancún, Grete. Claro que sí Fer, la verdad, dimos un pequeño recorrido antes de empezar y está súper espectacular, todos tienen sus stands, pues hay arreglos de novia, vestidos de novia, pues también hay una estética. Bueno, ahora sí, de todo un poco. Claro, todo lo que se necesita para ese momento tan especial y tan mágico que son las bodas, sino nada más las bodas, sino también los eventos, que luego son los detallitos, lo que cuentan, lo que decías tú ahorita, lo del arreglo de las flores, que si el cupcake, que si los vestidos, el lugar, todo. Pues sí, todo, para que la novia se despreocupe un poco y los planeadores de boda, bueno, hagan todo su trabajo espectacular como siempre lo hacen y está súper hermoso, la verdad me gustaron muchísimas cosas, ya me dieron ganas de casarme. No, ya hay que buscarle a la Ana Greta para que ella ya empiece a buscar toda esta parte de las bodas. Pues claro que sí, bueno, ¿y qué te parece Fer? Sí, comenzamos con todo este grandioso recorrido. Con todo este recorrido, sí, vamos a dar el recorrido para los que están ahí en casita, anoten y para que chequen todo lo que pueden encontrar por si están a punto de casarse o hacer un evento, bueno, este es el lugar indicado para todo eso. Claro que sí, así que acompáñenos a conocer todo este hermoso y espectacular evento. Seguimos con más en esta expo bodas y eventos, es el Cancún Center y ahorita me encuentro con Ricardo Macías y Patti López, que son los encargados de que este evento sea realidad. Bienvenidos a Canal 10 y platícanos un poquito acerca de este evento, cómo es que ustedes hicieron la mancuerna junto con Cancún Center para que se pueda lograr todo este maravilloso, que yo estoy viendo aquí todo esto y ya estoy encantada, ya hasta quiero hacerme una boda, bueno, primero hay que buscarme el galancito, pero ya quiero hacer mi boda con ustedes porque todo está increíble, obviamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros haciendo una reseña de este evento y bueno, para nosotros es súper importante que el lugar más importante de bodas a nivel internacional tenga un evento digno, con expositores dignos, con una excelente calidad de servicio y bueno, pues agradecer a Cancún, a Cancúnic, que creyó en este proyecto. Tenemos una empresa que se dedica a dos aspectos principales, uno es la publicidad y la otra es la parte de eventos sociales empresariales. En este caso, lo que empezó como un sueño, se generó un plan de hacer una fiesta más que una expo, donde todos aquellos que se dedican de alguna manera a dar servicios para eventos, de alguna manera directa o indirecta participan en una fiesta, pues se exhibieran como tal en una fiesta. Bueno, Patti, cuéntame un poco más tú sobre la marca IDU y pues la parte logística, la organización de los eventos, de todo un poquito. Ok, IDU Weddings and Events Cancún Riviera Maya nació hace cuatro años y somos una empresa dedicada a la organización, coordinación, logística de bodas y todo tipo de eventos social y empresarial. Contamos con toda una infraestructura, con wedding planners certificadas, con staff operativo, con equipo y con alianzas comerciales con servicios adicionales. Estamos ubicados en la avenida Santa Fe, en la calle 42, Casa F. Aquí en Cancún, por supuesto. Ok, perfecto, listo. Bueno, Arturo, platícame ahora sí tú que eres el encargado de la parte de exposiciones de acá. Cuéntanos un poco sobre todo este proyecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Cancún ICC está retomando fuerza en la cuestión exposiciones. Estamos encontrando varios giros, varios segmentos que pueden ser atractivos para lo que es Cancún en general. Con empresarios ambiciosos como Ricardo y Pati, estamos buscando que el evento a nivel nacional, ya sea local y regional, sea de éxito como tal, donde podamos dar vitrina a todo lo que son los eventos en general. Ok, bueno, muchísimas gracias Arturo. Y bueno, Fer, increíble evento chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos con más, por favor no se despeguen de la pantalla. Bueno amigos, y aquí a mi lado se encuentra Oscar Flores, que es el ejecutivo de ventas de aquí del Hotel Alof. ¿Qué objetivo tuvo el Hotel Alof en esta convención? Bueno, la convención es expobodas y eventos, y como ustedes ya lo saben, porque han estado en varios de nuestros eventos, Alof se caracteriza por los eventos que hemos realizado en nuestro rooftop, y tenemos próximamente algo más que añadirle a nuestro rooftop. Entonces, estamos aprovechando la plataforma de este evento, también para darlo a conocer el rooftop, no solamente para los eventos que ya hemos hecho como Pulpa, Aris y esto, pero también para las bodas, que la gente pueda ver la diversidad de eventos que se pueden realizar en Alof. La verdad es que la ubicación del hotel nos permite tener una de las mejores vistas de Cancún. Tenemos una vista en el rooftop de 360 grados, una vista del Mar del Caribe y también una vista de la Laguna Nichucté, y los atardeceres del lado de la Laguna son espectaculares, espectaculares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué les parece si seguimos con más en este recorrido de esta expo que es expobodas y eventos? Bueno amigos de Revista 10, pues como pueden haber visto en la trayectoria de todo este recorrido, que apunten ahí teléfonos y todo, o si no, el próximo año que sea, para que vengan también ustedes y puedan asistir a esta expobodas y eventos, que está maravillosa y la verdad pueden tener mucho de donde encontrar, y los mejores en este tema están aquí obviamente. Los despedimos Fer, yo soy Greta Durán. Y yo soy Fernanda Zúñiga, y no se despeguen de esto que es Revista 10.